El gobernador Ney González y su esposa Charo Mejía supervisaron el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que alberga además el área de biología molecular, instalados en el Complejo Hospitalario de Ciudad de la Salud. Esta infraestructura es una herramienta importante para diagnosticar y prevenir enfermedades, además de actuar contra contingencias epidemiológicas. Durante el recorrido de supervisión se explicó que al finalizar esta obra habrán sido invertidos en su totalidad 64 millones de pesos. La inauguración está prevista para diciembre de este año, mientras que en octubre próximo los trabajos de construcción habrán de concluir y el equipamiento del mismo con aparatos y dispositivos de la más alta calidad será durante el mes de noviembre con el equipo material y humano necesario para dar respuesta en materia de epidemiología y salud pública, que demandan los padecimientos nayaritas, explicó en entrevista el secretario de Salud, Omar Reynoso Gallegos. Este modelo está construido como el CDC de Atlanta, que es lo máximo que hay en vigilancia epidemiológica como laboratorio a nivel mundial. Tiene un nivel de bioseguridad 2 y esperamos crecer a un nivel de bioseguridad 3, que es lo máximo que hay y que es donde se manejan los patógenos más peligrosos. Ahorita el nivel de bioseguridad es 2 y se manejan patógenos muy peligrosos como influenza H1N1, que es fácilmente contagiable al estarlo manipulando. Todo será de manera electrónica conforme se esté llevando en tiempo real la información, porque para estos padecimientos se ocupa en tiempo real para poder responder con mucha oportunidad para los problemas que demanden solución los nayaritas. Asimismo, el mandatario Nayarita fue informado sobre los cuatro módulos incluidos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el de control de laboratorios, control epidemiológico, físico-químico y microbiológico.